La semana de protección civil, marcado en el gabinete de gestión de riesgo, donde está convocado gran parte del gobierno regional y gobierno nacional trabajando mancomunadamente. Se hizo un trabajo de limpieza de lo que fue la petróleo, San Vicente de la Revancha, Río Chiquito, abriéndole paso al 100% a esta comunidad, pero un paso preventivo. Un paso preventivo debido a que si persisten las lluvias en el estado Táchira, vamos a tener deslizamientos progresivos en este sector. Tenemos una maquinaria preventiva, barrio tricolor, barrio adentro, también se está en estos momentos engranando también para este sector y así trabajar. Corpo Inta trabajó todo lo que fue el día sábado con una maquinaria pesada, rehabilitando esta arteria vial donde habían 3.000 personas incomunicadas por más de ese sector.